Relatos, entre las voces de lo desconocido Mi nombre es Carlos, vivo en Montevideo, Uruguay Voy a narrarles una historia y deseo que lo consideren como una advertencia Algunos aprenden de sus propios errores, pero si pueden aprender de los errores ajenos Es más sano Puede que crean o no en la brujería Aún así, tengan en cuenta esta historia por si se les presenta una eventualidad similar Todo transcurrió hace tres años, en una salida entre amigos Una madrugada de viernes para caer sábado Nos encontrábamos en un grupo de cinco amigos, saliendo a distintos bares Ninguno estaba realmente borracho, y sé que justificarlo suena aún lo contrario De verdad, solo estábamos alegres Aún eran las dos de la madrugada Luego de unas cuantas cervezas comenzamos a caminar sin rumbo Llegamos a la calle 18 de julio en el barrio centro En un momento llegamos a un banco llamado Santander Y notamos algo extraño Una macumba, señaló uno de mis amigos Había un trabajo de brujería Contenía velas a medio consumir Algo de maíz y pétalos de rosas Aquí en Montevideo, es lo más normal encontrar ese tipo de trabajos Frente a las puertas de un banco Algunos decían que ese tipo de trabajos eran para traer el dinero Y por eso se realizaban frente a un local Donde se maneja dinero Otros, dicen que es para hacerle daño a alguien Nunca tuve claro para qué eran Porque jamás estuve metido en ese mundo Lo cierto es que se me ocurrió la genial idea de patearlo El maíz se desparramó por toda la vereda Mientras las velas rodaron Luego se pudieron apreciar algunas golosinas de Ferrer o Rocher Que eran y siguen siendo bastante costosos Uno de nuestros amigos me insultó de mil maneras Nunca pensé que fuera tan creyente Incluso me dio la sensación de que se lo tomó muy personal Los demás debieron de separarnos Porque mi amigo casi me ataca No me digas que crees en brujerías Que pareces mi abuelo Le dije En ese momento consideré que estaba exagerando Solo traté de ignorarlo La salida se terminó algo temprano Ya que él se abrió de nosotros La tensión en el grupo provocó que en cuestión de unos minutos Cada uno tomara un taxi y se fuera a su casa Cuando abordé el taxi Le di la dirección de mi casa No voy a dar mi dirección exacta Porque soy consciente de que aquí hay oyentes que son de Uruguay A los que les mando saludos Solo diré que vivo en el barrio Colón Y con eso será suficiente Durante el viaje Por un momento sentí que alguien me sujetó de la mano Bueno, dije una grosería que no viene al caso Y me moví a un lado ¿Qué pasó? Me preguntó el taxista entre risas Sentí que algo me tocó la mano Bueno, le dije Tomaste mucho Él me preguntó No, solo un poco Bueno Dijo como si no me creyera Si vas a vomitar al menos me avisas Y yo me paro Pero no me ensucies nada Me quedé algo preocupado en ese momento No lo relacioné por lo que sucedió frente a ese banco Sino que pensé la loca idea de que hubiese un ratón Al momento de llegar a la casa ese taxista Me indicó el precio Me observó por el espejo retrovisor Y noté a mis espaldas Alguien con los ojos en blanco Como si estuviera detrás de mí Me giré al instante por reflejo No había nada Pero el miedo de entrar a mi casa a esa hora Y quedarme solo Hacía que no quisiera bajarme del taxi Dale papá Que no tengo toda la noche Dijo el taxista insistente Le pagué y bajé del taxi Asustado Intenté abrir la puerta entre esos temblores Recordando ese ser que observaba de manera siniestra Y eso que me tocó la mano Me costaba colocar la llave dentro de la cerradura El taxista se marchó La calle estaba oscura Y no había nadie Pero aún así Me sentía observado Entré en casa cuando finalmente Pude coordinar mis manos Para meter la llave Encendí la luz de la sala Y el foco explotó automáticamente Salté del susto Y se me cayó el juego de llaves Por algún motivo Mi reacción fue querer abrir la puerta Sin usar la llave Cuando la había cerrado con ella Demoré 5 segundos en entender Que tenía que emplear Una llave para abrir la cerradura Porque el pánico No me dejaba reaccionar Traté de conservar la calma Arrastré las manos por el suelo Donde logré encontrar las llaves Pude abrir la cerradura y salir Aún así No podía permanecer fuera de casa Toda la madrugada Luego de que el corazón me latiera Con más calma Abandoné esas ideas en mi cabeza Y entré a la casa Iluminándome con el teléfono celular Encendí otra luz de la sala Y logré ver los trozos del foco rotos Luego de limpiar Tuve que ir al baño Los nervios me revolvieron el estómago Y devolví lo que había bebido Durante los próximos minutos No sucedió nada fuera de lo normal Decidí olvidar lo que pasó Y culpar al poco alcohol que bebí A pesar de lo tarde que era Me fue imposible ir a la cama No podía sacarme la imagen de ese sujeto en el espejo No pueden imaginar Cuanto me arrepentí de golpear aquella brujería Me mantuve en la sala Tenía casi todas las luces encendidas Para sentirme seguro Tomé un café para pasar las horas Quería que amaneciera de una vez por todas Sugestionado de que podía ver cosas mientras yo durmiera Preferí mantenerme despierto hasta que saliera el sol Para así sentirme más seguro Parecía sencillo hacerlo Puesto que no tenía sueño Pero de alguna manera Mis ojos comenzaron a cerrarse El sueño llegó de golpe Debí ponerme en pie Porque sentado no lo aguantaba Aún faltaba para que saliera el sol Pero no podía aguantar más ese sueño Incluso comencé a sentir un hormigueo en mi rostro del cansancio Debí acostarme sin apagar las luces Traté de dormir La luz se apagó sola Y después de 5 segundos sonó el interruptor de la luz Me tapé con una frazada como si eso me hiciera sentir más seguro La cama comenzó a temblar lentamente Pero en periodos de tiempo Eran temblores leves Como si estuviera alguien sentado en ella y temblara Decidí ignorar ese asunto Y traté de dormir No tenía otra cosa que hacer De golpe Algo me quitó la frazada Obligándome a saltar de la cama Me levanté aterrado y encendí la luz Traté de llamar a alguien Para contarle lo que me estaba pasando Al menos Para no sentirme solo El teléfono no tenía señal Era lógico que aquello que me estaba acechando Se estaba vengando de mí Comencé a pedir perdón en voz alta Una y otra vez Era lo único que sentí que podría calmar Lo que tuviera en mi casa Luego de unos minutos Noté que los primeros rayos de sol Comenzaron a colarse Eran las 5 y media de la madrugada Y ni me había dado cuenta Como dice el dicho Es creer o reventar En la mañana Las cosas estuvieron más tranquilas Aunque el ambiente se sentía pesado en mi hogar Decidí llamar a aquel amigo Con el que tuve la discusión Imaginé que como se había molestado Quizás Sabía más del asunto que yo Me recibió la llamada De manera cortante Además de la discusión que tuvimos Aún era temprano Le pedí disculpas por cómo actué Y le expliqué lo que me sucedió Me pidió que en la tarde pasara por su casa Que lo iba a solucionar La respuesta me dejó con algo de intriga Y cuando llegué a su casa Y hablé con él Comprendí por qué se molestó tanto Resulta que él y su familia Son de religión Mejor dicho Son un banda Sus padres me observaron con recelo No fue necesario que me explicaran Que estaban molestos conmigo Te vamos a ayudar porque no eres malo Solo idiota Me dijo su madre Avergonzado Solo me quedó confiar en ellos Me guiaron para realizar una limpieza en mi casa Aunque me afirmaron que no iban a asistir Me dieron todos los elementos Y así lo hice Lo principal era limpiar el piso una vez al día Con agua y vinagre Luego usar unos ahumerios que ellos me dieron Con los que tenía que usar su humo Sobre todas las paredes de la casa También me pidieron que antes de dormir Dejar un vaso de agua en la sala de la casa La que debía de tirar en la calle Y regresar sin darme vuelta Ni observar hacia donde yo lo tiraba El primer día Amanecí con el vaso de vidrio agrietado Y lleno de burbujas Aunque los días siguientes Solo fueron las burbujas en el agua No he tenido más problemas en mi casa Y les aseguro que aprendí mi lección Por favor Si no creen, respeten No cometan ese tipo de acciones Porque sí Recuerdo que mi amigo me habló de mis padres Que son muy católicos Y me preguntó Qué pasaría Si él los visitaba Y rompía una biblia Enfrente de ellos Eso fue lo que él sintió Aunque claro Mi amigo no tuvo nada que ver Con esa experiencia O al menos intento pensar eso Nunca toques un trabajo de brujería Historia de terror escrita Por Pablo Rojas Relatada por Entre las voces de lo desconocido Entre las voces de lo desconocido Te desea Buenas noches Gracias por ver el video